La señora en el año 2012, en agosto, solicita ante la SUNAD la Intendencia de Salaverri, solicita mercancías por un total de 2.587.35 dólares americanos. Y es así que a través de un acta le entregan a la profesora televisores, mini componente, radiografadora, DVDs y 249 pares de zapatillas de las mejores marcas, que resulta que la señora ha estado callada y que es así que nosotros hemos averiguado y en verdad nos da la SUNAD, el acta de entrega, y en verdad no llegó en su totalidad a la institución educativa. Ella gestionó eso, lo solicitó, se la entregaron y no lo ha ingresado a la institución. No lo ingresó a la institución educativa, lo trajo en forma callada, ni siquiera yo le pedí, está en el inventario de la institución educativa, y eso debe formar parte del inventario de la institución educativa. La UGEL, el día 27, vino una comisión presidida por la jefa del área de AGP, el área de gestión pedagógica, y hacen una verificación. Y qué sorpresa, en el momento de la verificación no se encuentran, en verdad, dos televisores, un mini componente y una radiografadora. Ella no supo explicar dónde estaban esas, y de los pares de zapatillas, de los 239 pares de zapatillas, ¿qué pasa? Que ella presenta una relación de padre de familia, nombre, apellido y firma, nombre, apellido y firma, donde es una cosa absurda, porque ella debía presentar nombre del padre de familia, beneficiario, a qué alumno es, qué pertenece y qué clase de zapatillas le están dando, nada, no presenta, presenta una simple relación, y yo pido acá a los padres de familia que tengan cuidado, porque sé que está haciendo firmar, posiblemente, a los padres de familia para poder sustentar esto ante la UGEL, que le ha enviado un pliego de cargo. A esto también ha habido un profesor que ha hecho tocamientos indebidos a un alumno, sin embargo, ella se ha quedado callada, ha encubierto a ese profesor, inclusive hemos tenido que recurrir a la UGEL de Ascopia, ya la UGEL de Ascopia ha tomado este caso, bueno, ya ameritará ya la investigación correspondiente. Y esto es lo que está protegiendo la directora y la UGEL misma, porque ya debía separarla. La directora, el año pasado, yo también le hice una denuncia, porque todos los años el Estado da plata para el mantenimiento de los locales escolares. Es así que en el año 2011-2012 envía una partida de 8 mil soles para que se haga el mantenimiento. La directora no ha hecho nada, se le ha comprobado, y que el fiscal de la Fiscalía Corporativa Mixta de Paijal le encuentre el delito de especulado. Y acá está la prueba. Bueno, la verdad que es una cosa lástima donde también he comprometido el consejero Luis Solano Arroyo, porque yo bien claro le dije, acá la ficha de mantenimiento 1 es una ficha donde la directora tenía que hacer los proyectos, los presupuestos, qué es lo que va a gastar para que esa ficha sea firmada por el área de gestión institucional, donde el consejero Luis Solano es el jefe de esa área. Fíjate, nosotros hemos conversado personalmente, no solamente con el profesor Castillo, director de la UGEL, sino también con el mismo consejero regional, porque como tú podrás ver en los documentos que te ha alcanzado, hay un documento que nosotros le hacemos llegar a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional. Esto ameritó a que nosotros conversemos personalmente con el consejero regional Lucho Solano Arroyo. En ese momento, él tomó su teléfono y conversó con el mismo director de la UGEL y etcétera, y nos engañó, porque yo me siento engañado. En ese momento, ¿qué fue lo que dijo? O sea, de que esa directora ya no se le dé la encargatura y que se vea a quién se le va a dar este año la encargatura de la dirección mientras no se realice el concurso de directores, ¿no? Salimos convencidos de que las cosas iban a cambiar. Pero hoy la realidad es otra. ¿Por qué? Porque a la señora Ana María Smat Vega, hoy le han vuelto a dar memorándum para que se quede un año más al frente de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes.